Hola, soy Nata, bienvenidos a mi canal, acá encontrarán todo mi trabajo, mis cosas, lo que más me gusta hacer Este video es para mostrarles mi primer cuento que se llama Las Aventuras de Yesho Espero les guste y suscríbanse a mi canal y síganme en Facebook Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video